Maldigo luna y paisaje Los valles y los desiertos Maldigo muerto por muerto Maldigo de rellamaje Y al ave con su plumaje Yo la maldigo a porfía La saura, la sacristía Porque me ha quemado dolor Maldigo el vocablo amor Con toda su porquería Cuanto será mi dolor Sin dolor Aquí está la misma luna Y allá Para mi triste es la violeta azul La velina ropa pa' mi pasión Que mala sabe y que me corresponda Que toco un blanco Que tu camiseta y yo Que me quedé mucho, poquito Nada Tranquilo, queda mi corazón ¿Han escuchado hablar de la tacón? Alto Dicen que la enterraron viva ¿Han escuchado? 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 ¡Samientos! Bufano de mi pasión, deja sangrando una herida Que lloro muy conmovida En el huerto del olvido Clavel no ha correspondido ¡Qué lágrimas tan perdidas! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡El pueblo unido nada será vencido! ¡Gracias! ¡La carta dice el motivo! ¡Gracias!